Serafín, el pájaro que buscaba su melodía. Serafín no era un pájaro igual a los demás. Nació con las plumas oscuras, un solo ojo y un trinar por educar. En cambio, sus hermanos eran rubios, de hermosos ojos azules y con un dulce piar al cantar. Por eso le llamaban Serafín, el desafinado, porque era diferente. Y así se sentía. Tan y tan diferente, que cada vez que miraba su reflejo en los charquitos de agua, se compadecía de sí mismo. Ay, es que soy tan diferente. Por eso dejó su hogar y se hizo un nido dos ramitas más arriba que sus hermanos. No se sentía integrado. Estando en aquella ramita apartada, empezó a notar una honda tristeza, hasta que un día llegó una visita. Hola, pajarito. ¿Qué haces aquí tan solito? Le saludó una simpática garza. He dejado mi casa y a mis hermanos porque no soy igual que ellos. Me he construido este nido aquí para estar solo, porque solo estaré toda mi vida. Ay, no sientas tanta lástima de ti mismo, pajarito. En lugar de estar lamentándote aquí, ¿por qué no intentas descubrir lo bonito que hay en ti? Todos tenemos algo único y especial. Cuantas más aventuras vivas, más cosas buenas descubrirás de ti mismo, Serafín. El pajarito escuchó emocionado a la garza y pensó que era una gran idea irse a conocer otros lugares y descubrir cuál era su don. Se despidió de sus hermanos y se fue volando a otras tierras. Primero voló hacia el norte y llegó a lugares fríos y llenos de verdes montañas. Allí conoció a los pájaros tiroleses, que le intentaron enseñar a hacer gorgoritos y algunos trucos con la voz. Pero de nada sirvió. Aquel no era el don de Serafín. Y ahora leí, 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 ay, no valgo para esto. Sin desanimarse, emprendió vuelo hacia el sur y llegó a tierras cálidas. Allí se hizo amigo de los loros del Amazonas, que le enseñaron a mover las alas a ritmo tropical. Pero Serafín no lo logró. También le presentaron a los jilgueros canarios, que le mostraron cómo silbar melodiosamente. Pero para Serafín, aquello era imposible. Un tiempo después, los subepalos australianos le animaron a trepar por los árboles y Serafín lo intentó. Pero tampoco era su don. Ay, que es que me voy a caer. Como estaba empezando a desesperarse, decidió visitar al gran Ruiseñor, maestro del coro de pajaritos de Viena. Y tras muchos ensayos, consiguieron descubrir cuál era el don de Serafín. Imitar los sonidos de su alrededor. Por fin había encontrado aquello que se le daba bien. Serafín se sentía muy feliz y se pasaba el día imitando el sonido del reloj, el claxon de los coches, o el maullido de un gatito. Bueno, que lo puedo hacer mejor. Y así, muchas cosas más. Entonces se acordó de las palabras de la sabia garza. Cuantas más aventuras vivas, mejor te conocerás. Y tus dones descubrirás. Así que decidió continuar su camino y se echó de nuevo a volar. Y volando, volando, se encontró con alguien muy especial, a quien Serafín preguntó. Hola pajarito, ¿tu cara me suena? ¿Nos hemos visto alguna vez por aquí? ¡Oh, es posible! Aquí nos parecemos todos, hermano. Contestó el otro pájaro. Serafín se quedó pensando en esas palabras. ¿Hermano? Repitió Serafín. Sí, mira a tu alrededor. Somos un grupo muy grande de estorninos. Serafín miró hacia el cielo y descubrió asombrado que muchísimos pájaros iguales que él se lanzaban al vuelo. ¿Es verdad lo que está viendo mi ojo? ¡Soy igual que vosotros! ¡Soy un estornino! Y Serafín, inmensamente feliz, se unió al vuelo con sus verdaderos hermanos. Ahora ya sabía quién era. Un estornino con un don especial para imitar. Emocionado, Serafín quiso volver a visitar a sus antiguos hermanos, los pájaros rubios, para contarles su gran descubrimiento. En su casa, todos le recibieron con las alas abiertas. Incluso una linda pajarita le revoloteó alrededor intentando enamorarlo. Y Serafín no se pudo resistir. Pasado un tiempo, un día que Serafín estaba entretenido en su nido escuchando a un niño que tocaba especialmente bien la guitarra, La sabia Garza regresó. ¿Qué te ha pasado, pajarito? ¿Qué ha sucedido en tu vida? Que ahora te veo tan feliz. Tenías razón, Garza. No era bueno compararme con los demás. Tenía que encontrar mi propio don. Seguí tu consejo. Y al salir a buscarlo, vivir otras aventuras y conocer a otros pájaros, me sentí muy feliz. ¡Ay, me alegro oír tus palabras, estornino! Eh, Garza, ¿tú ya sabías que yo era un estornino? ¿Por qué no me lo dijiste antes? No hubiera tenido que viajar tan lejos, ni vivir tantas aventuras. ¡Ay, Serafín, Serafín! Si te hubiera dicho quién eras, no habrías vivido todas esas experiencias. No hubieras descubierto tu don y nada hubiera sido igual. Lo bonito es aprender y disfrutar del camino, aunque no sepas cuál es tu destino. Y entonces, Serafín empezó a recordar a sus amigos los pájaros tiroleses, a los loros verdes del Amazonas, a los subepalos australianos, a los jilgueros canarios y, por supuesto, al gran maestro Ruiseñor. ¿Había aprendido tantas cosas junto a ellos? La sabia Garza tenía razón. Gracias a todas aquellas aventuras, había conseguido encontrar su propia melodía. Y además se lo había pasado de maravilla en aquellos viajes. Y, colorín colorado, este cuento hemos piado lo más afinado que nos han enseñado. ¡Pío, pío, pío! No, no me sale, no. No, no me sale, no.